Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos al rincón de Daemi, rincón y cada día el de más gente. Bueno, he hecho unos pequeños cambios porque... Resulta que os dije, hay cosas que noto raras, ¿no? Vale, pues efectivamente, había cosas que notaba raras y una de ellas era que estaba utilizando el bastón de heraldo, ¿vale? Este, el trueno ardiente de heraldo, y no estaba utilizando el bastón de la runa sanguina, ¿vale? Que me daba bastante más velocidad de ataque y además un poquito más de daños, o sea, como 200 puntos o algo así. El caso es que he estado haciendo unos cambios en la sabiduría, me he quedado con 8100 a 9500 de año, que era más o menos lo mismo que tenía, pero he subido a 2000 de velocidad de ataque, ¿vale? Con lo que he pasado el punto de corte y de esta forma, pues, vamos a tener que notarlo porque son dos puntos de corte de golpe lo que he subido. Así que en líneas generales creo que ha mejorado bastante el personaje y, bueno, pues creo que va a estar bien. Me dejasteis en los comentarios lo del tema de que había un mercader. Que, bueno, que eso lo sabíamos, ¿vale? Un mercader que hay en Quaiza, que es aquí. Iraya, un mercader por monedas de hueso para poder sacar la montura de Saib, creo que es, o algo así, o Saib. Así que vamos a mirarlo un momentillo. A ver qué es lo que tiene el mercader, ¿vale? Antes de nada. No sé si es este o cuál es, habrá que buscarlo. ¿La alfombra voladora? ¿Os referís a esta? No creo, ¿verdad? A ver, la alfombra son 40.000. Tengo 34.000. No llegaría. Torbellino arena me da un poco igual porque es un efecto decorativo. Y realmente de aquí... Nada. No hay tampoco nada que me llame especialmente la atención. Quizá lo del tema de intentar conseguir la montura esté guay. ¿Vale? O sea, podemos intentar ir a por esas 30.000 monedas. Lo único que no me acuerdo exactamente era esta moneda de hueso, si las tiraban también en el... O sea, de normal en el desierto o solamente es en la cima, ¿vale? Entonces, vamos a ir un momentito al desierto. Voy a ponerlo en doloroso otra vez, ¿vale? Tengo que hacerlo 5 diarios, así que vamos a verlo. Y vamos a probar un poco. A ver, en líneas generales ya sabéis que estoy haciendo la serie. Digamos que estoy retomando, ¿vale? Así que voy poco a poco. En el sentido de que no es... Vale, sí, tenemos bastante más velocidad de ataque. Esto es otra cosa, sí señor. Con esto, claro, evidentemente ya vamos tupiendo bastante mejor. ¡Hala! Te quemaste. Vale, entonces... Esto me gusta de momento. Me gusta bastante, va más rápido. A ver, no voy a la velocidad de un mago ultra pro, ¿vale? Pero por lo menos va mejor. Que ya... Para mí es un gustazo, ¿eh? El estar pegándole así. No he subido nada del crítico ni nada de todo eso. Que también lo podía haber subido un poco. Pero bueno, no he subido nada de ahí. Y lo que es, es que creo que aquí no me van a dar las monedas de hueso. Creo que no. Que las monedas solamente eran en el otro lado. Vamos a probarlo, ¿vale? Porque total, esto es de camino simplemente. Y así me voy sacando la diaria. Vamos haciendo esto. Y si acaso, pues hacemos unos pisitos de cima. Para intentar sacarnos la montura de la voladora. ¿Que vale para algo? Pues realmente no. Realmente no. Para que no vamos a ganar. No vale para nada. Pero, bueno, pues siempre gusta, ¿no? El conseguir alguna cosita de estas. Venga, vamos ahí. Me voy a acabar cambiando las teclas de sitio, ¿vale? Porque creo que lo del control mental y lo otro es algo muy circunstancial para mí. O sea, en el sentido de que no... O sea, hay gente que utiliza muy de continuo lo del tema del control mental más meteorito, ¿vale? Para mí es algo más circunstancial que el hecho de estar utilizando el salto este. Creo, ¿eh? Sinceramente. Entonces, yo creo que vamos a mirar para cambiar alguna cosita por aquí. Porque hasta incluso, hasta incluso... Ya sabéis que la esfera me gusta bastante. Pero es que no sé. Porque tengo esto, al tenerlo cambiado de sitios, me cuesta un poco, ¿vale? Podría ser 2-4. Podríamos hacer 2-4, por ejemplo. Es decir, voy a cambiarme esto que lo llevo comentando ya desde hace un par de días, ¿vale? Vamos a hacer 2-4, ¿vale? O sea, 1 y hacemos 2-4. 2-4, 2-4, 2-4. Vale, perfecto. Voy a intentarlo así, ¿vale? A ver qué tal me manejo. ¿Vale? Algo tal que así. Vamos a moernos un poco. No me he subido lo de la vida. O sea, sigo sin subirla. Pero, bueno, no está mal. O sea, si lo dejo puesto así, no está mal del todo. Me he subido también un poquito lo del tema de la obtención de oro. Simplemente porque me quedan un par de puntos sueltos. Que, por cierto, os debería enseñar esto. Dame un segundo. El luchador va a pillar cacho, pero ya. Vale, modo tanque y para adelante, ¿sabéis? O sea, a pegarle bolazos y punto. Bueno, me he subido, aparte de eso, ¿vale? He puesto lo de la tienda para poder hacer en cualquier momento. Porque esto me viene muy bien, sinceramente. Para poder ir vendiendo y poder seguir jugando. No tener que andar volviendo. Y luego, después, aparte me he subido esto de bonanza. Para obtener un poco más de dinero. ¿Por qué? Muy sencillo. Realmente sabéis que yo no crafteo, ¿vale? Porque no obtengo suficientes objetos como para craftear, ¿vale? O sea, llevo mucho tiempo jugando realmente. No es que juegue... O sea, sabéis que juego por rachas, etcétera. Pero cuando juego, pues suelo jugar de una manera bastante intensa, digamos. Pero no he conseguido nunca suficientes objetos como para craftear un objeto que esté bien, ¿vale? Entonces, si podéis, ¿vale? Yo os voy a enseñar por aquí que es lo que tengo, ¿vale? Ahora mismo son estos objetos los nuevos que he conseguido. Estos son los objetos que tengo yo de normal, ¿vale? Veis que tengo por aquí tres aguijones. No he conseguido todavía el cuarto para hacerme un aguijón y probarlo. No he conseguido, yo que sé, pecheras, por ejemplo, suficientes. O sea, digamos que es un poco chusta lo que he ido consiguiendo hasta ahora. Y no he podido hacer ningún crafteo en condiciones. Tengo por aquí todo esto, también. Que, sinceramente, pues es poca cosa y lo tengo todo a tres. O sea, como a un puntito de poder hacer algo. Pero no lo llego a hacer nunca, más que nada, porque me quedo como a las puertas. O sea, no termino de ver nada realmente importante en cuanto a lo que son objetos como para decir, voy a craftearlo. Entonces, no sé por dónde empezar. Y como me imagino que vosotros estáis más puestos en el tema de lo del crafting. Pues para ver si me podéis decir a ver qué objetos, o sea, o por qué empezaríais. Porque dice la gente, empieza por verdes. Vale, pero hay que conseguir los verdes, hay que conseguir los azules, hay que conseguir... Entonces, al final, ¿por dónde empezaríais? Y sobre todo, ¿qué empezaríais crafteando para cada cosa? O sea, en plan, por ejemplo, pues para casco. Pues yo subiría daños, yo subiría no sé qué. ¿Vale? Esto un poco, simplemente, pues a modo... Voy a soltar esto por aquí. Tal que así. Y así repartimos un poco por aquí. Hay bastante diferencia, ¿eh? Del otro día ahora. O yo por lo menos la noto bastante. Vale. Efectivamente, la moneda de huesos la dan aquí. Así que hemos hecho bastante bien en venirnos aquí a la cima. Vamos a ver si conseguimos sacar unas cuantas hoy. ¿Vale? Y aunque dediquemos un par de capítulos a intentar sacar la montura. Pero bueno, por lo menos así tenemos... Tenemos un objetivo, mientras que no haya eventos ni haya nada. Pues así tenemos un objetivo, digamos. De cosas a conseguir. Vamos a sacar el momento 3. Lo cual es una puta asofia. Para que no vamos a engañar. Pero bueno. Tenemos que sacar 5.900. O sea... Bueno, 5.827 en concreto. Lo cual son un huevo. Por si acaso... Instakill. Buena. Buena esa. No pasa nada. Vamos a entrar de nuevo. He querido entrar en doloroso. Nunca lo he hecho esto en doloroso. Y a lo mejor me va a doler un poco más de la cuenta. Pero... Está bien. Hostia, pues me ha hecho un instakill bastante... Worth it, ¿no? A ver, espérate. Porque ya se me está quedando pillado. Esto lo comenté. Que me estaba pasando. Y probablemente se me vuelva a quedar tostado. No entiendo muy bien. Mirad. Que caídas y que de todo. Y esto se ha salido... Me cago en mi gracia. ¿A dónde te has ido ahora, amiguita? ¿A dónde te has ido? Bueno, vamos a ver. Vamos a coger por aquí el teleport. Que era lo que quería hacer. Habéis liberado a mi hija. Gracias. ¿Esto da alguna misión más? Tío, me va muy mal el Draken, ¿eh? Muy mal. Fijaos ahora mismo que le acabo de dar para hablar con este. Y se queda ahí como tostadísimo. A ver. Este es Acton. Y quisiera hablar con la chica, pero parece que no. No puedo. Bueno, pues nada. Ya está. Vámonos. Vamos a luego el tema este de la cima de la perdición. Y... Realmente creo que lo puedo hacer en normal porque no aparece como que vaya a haber un dropeo mayor de monedas de hueso. O por lo menos por aquí lo que sí hay mayor entrega de objetos. Pero ya está. A ver. Daño de los monstruos. Puntos de vida de los monstruos. Objetos de grado 1. Objetos de grado 1. Objetos de grado 1. Tamaño de las pilas del objeto. 150% para... Más de 150 para monedas. Fragmentos de materia, objetos de acceso y otras monedas especiales. Vale. Si hay un incremento entonces... Vale. Pues vamos en... Vamos en doloroso porque el objetivo es sacar monedas de hueso. Lo único malo es que nos va a retrasar un poco el tema de que esté muriendo con eso. Así que a lo mejor me interesaría... Antes de... Delearme mucho con esto. Vamos a probarlo hoy, ¿vale? Pero a lo mejor me interesaría ir a mirar las... Los guarda-almas. Para intentar resucitar aunque sea al principio de la... Al principio de la fase. Ponte eso por ahí. Ponte eso por aquí. Y vamos a darle rápido a esto. Tenemos bastante daño. O sea que en principio en doloroso deberíamos ir bien. Lo único malo es lo del tema de lo de la vida. Ya sabéis. Porque ahora fijaos ahora mismo... En dos segundos como me han puesto el culo. O sea... Bastante bien. Vale. Y... Ya está. En dos segunditos me revientan. Es lo único malo. Y que quizá nos coste un poco hasta incluso completar los primeros pisos. Pero bueno. Vamos a intentarlo y ya está. Tampoco... Y si no, pues... Tendremos que comprar objetos de guarda-almas y... Y seguir. Y ya está. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Esto... Me lo pones aquí. Venga. Ahí vamos a darle. Así que ya os digo. O sea... La idea ahora mismo es ir marcando algún objetivo de este tipo. En plan de... Venga. Pues vamos a hacernos el... El casco. Vamos a hacernos esto. Vamos a hacernos tal. ¿Vale? O sea... Un poquito esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me ha puesto la poti? Pregunto. Madre de Dios. Me hacen bastante pupa, eh. O sea... Poca broma. Lo del tema es lo de la vida. Que a los babosos... Que a los babosos los podamos poder eliminar relativamente fácil. Y espero que antes de que me escupa. ¿Vale? Moneda de hueso. Me han dado una. O sea... Llevamos cuatro en este ratito. Y a lo mejor esto me va a tocar hacerlo en varias... Ya no varios capítulos. Sino como en varias fases. ¿Vale? O sea... Ir dedicándonos a lo mejor un día a hacer X cosa. Otro día otra. Vale. Trasgo. Esto es bueno. Esto es bueno porque esta fin de cuentas es... Digamos... Pase gratuita. Que simplemente pues hay que reventar a este señor. Porque ni te hace daño. Ni nada de nada. Lo cual me viene bastante bien. He querido ralentizar un poco. Si vuelve a pasar por al lado pues le intento... Le intento enganchar. Buena esa. Lo he intentado, eh. Que conste. Yo no sé hasta qué punto. Espérate. Vamos a meterle con un poquito de esencia. ¿Vale? Que para eso están. A fin de cuentas. Que al final vamos ahorrando, ahorrando. Y nunca las gastamos. Así que... Vamos a utilizarlas un poco. Y sobre todo ahora que tenemos esto en doloroso. Y que bueno. Pues aunque hay gente que puede hacerse esto tope de easy. Pues a mí me cuesta un poquillo. Simplemente. No es que tenga un mago débil. Porque tampoco es un mago débil. Pero tampoco tiene una barbaridad de daños. Que hay magos con 30.000 de daños con verdes. ¿Sabéis? Y yo pues ahora mismo estoy en 10.000. No se puede hacer otra cosa. 10.000 con verdes. Ahora mismo con esto pues tendré más evidentemente. No sé cuánto más. Me imagino que estaré en torno a los 15.000 o cosas así. No creo que mucho más. Ni... De hecho creo que menos. Pero bueno. Ahora lo miro. Y así vemos un poco también como estamos con... Mira. 12.500 básicamente. ¡Ah! Picos. Bueno, pasa nada. Le tiramos un poco con las azules. Y así vamos probando. Y luego después la gente se suele echar bastante las manos a la cabeza. Con este tipo de cosas. Porque dice. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo estás utilizando azules? Bueno, pues están para eso, ¿no? ¿Qué digo yo? ¡Hala, hala! ¡Madre mía! La primera Toña me la he llevado yo, por lo que parece. Muchas gracias, de verdad. Por vuestro cariño y comprensión. Vamos a quitarnos un poco de en medio. Que mientras que se enteran y no, han muerto. Vale. Ya está. Pool completo. Y podemos seguir. Lo único que me están dando poquitas monedas. O sea, si calculamos haciendo una media. Ahora mismo he conseguido 7 en total. Y llevo 4 salas en realidad. Porque antes hemos hecho una. ¿Vale? O sea que... Es como si llevara 4 salas. Esto de que me den a mí la primera me hace mucha gracia, ¿sabéis? O sea... Me encanta. Vale. Me van a quedar los gordotes. Efectivamente. Si nos vamos quitando mejor. Está por ahí al guardián. Y ahí. Le doy otro poquito. Y listo. Bastante bien. Vale. Otras poquitas monedas de hueso. Bueno. 8 llevamos. Empecé con 34.170. ¿Vale? Por si acaso os perdéis. Lo tenéis aquí arriba. Por ver un poco la evolución. Y... Vamos a por el boss. Voy a esperar un segundito que se me recargue esto. Para poder salir a tope con todo. 1... 0. Me gusta mucho lo del tema ese del temporizador que le han puesto. La verdad que me parece súper útil. Y venga. Garur. ¿Dónde estás? Ah, vale. Genial. Es como que no ha cargado, ¿verdad? No lo veo. Y se me acaba de quedar pillado. Espero que lo haya matado. Pero va como el culo. O sea, como el culo. Ya está. Ha muerto. Ha muerto. Y no ha llegado ni a cargar. Perfecto. O sea... No sé. Nunca me había ido tan sumamente mal, Draken Sand. Nunca. Y me está funcionando ahora... Súper mal. Yo qué sé. Las cosas de la vida, supongo. La verdad que en líneas generales lo que sí que noto es que son 2.000 más de daño. Pero hago bastante gasto ahora mismo de esencia. Por aquello de que tengo la velocidad de ataque bastante alta. Pero tengo poco daño. Entonces gasto muchas esencias. Mirad los tiempos de carga. O sea, está siendo un poco espectacular esto. Bueno. Por lo pronto no os he publicado todavía lo que van a ser los calendarios. O eso creo, ¿vale? Que no lo habré publicado. Porque el vídeo todavía no lo he grabado. Y creo que este vídeo lo voy a publicar antes que el otro, ¿vale? Si no lo hubiera publicado... Bueno, pues os explico un poco cómo va. Y si ya lo he publicado... Pues supongo que ya lo habréis visto. Y si no veis los vídeos que hago independientes que no sean de esto... Pues chicos. O sea, os estáis perdiendo info y cosas del canal. Cosas importantes. Así que os recomiendo... Uf, madre mía. Me he equivocado de botón. No sé si os habéis dado cuenta. Pero me he equivocado muy fuerte de botón. Y no me he muerto de milagro. Lo bueno que tiene es que creo que ha salido el otro guardián. Vale. Así que no ha estado muy mal. Pero me he equivocado de botón. Por ir al 4 esta vez. O sea... O me acostumbro a una cosa o me acostumbro a la otra. Pero al final... Si lo voy cambiando... Tengo que mantenerlo durante bastante tiempo en una posición. Porque si no al final acabo lanzando meteorito en lugar de salto. O sea... Es muy tenco. Pero bueno. Pero no me deis a mí el golpe. Hijos de perra. Que tenéis ahí... Un tía raco que os está haciendo todo el agro. Ha habido y por haber. Me muero. Uf. Uf. Vale. Cógete esto. Qué cerquita ha estado. Bueno. Con los jefes de... De área. No lo he comentado. Vale. Pero parece que dan bastantes más monedas de hueso. Lo cual está guay. Porque así a lo mejor te puedes dedicar a hacer solamente el primer nivel. Voy a hacer unos cuantos más. Pero simplemente por gusto. Vale. O sea... De ir viendo niveles. Pero parece que con... No te pares ahora amigo. No te pares hombre. No te pares. Y se me ha quedado pillado. Estoy muerto. ¿Vale? O sea... Directamente estoy muerto. Lo sé. Se ha quedado tosta. Y esto ya os digo que me está pasando demasiado a menudo. Demasiado. Y me da mucha rabia porque ponerme a grabar un vídeo y que las cosas no funcionen. Pues... Os podéis imaginar el asquete que me da. Y... Si se consigue solucionar. Guay. Pero como no se solucione. Pues le van a dar bastante por culo al tema este de estar peleándome. Porque evidentemente... Antes no me pasaba. Y no... O sea... La instalación no la tenía hecha. Hice una instalación limpia. Porque no lo tenía desde que formateé el ordenador. Que lo sabéis que lo formateé. No había vuelto a instalar Draken San. O sea que la instalación es una instalación limpia. Y no debería de tener problemas. Pero de verdad que me va muy mal. O sea... Muy mal. Entre las caídas. Más luego de por los temas estos que se queda tostado. Que a lo mejor te pones a mirar un NPC. Y se queda pensando y tal. Y que resulta que te pega luego después un lagazo. Y cosas por el estilo. Pues... Os podéis imaginar. Así que es bastante, bastante, bastante deprimente. En mi caso. El tema de... De saber que... Que estoy muriendo. O sea... Mira. Ahora me saca afuera. Os acordáis que el otro día os dije. No me parece justo que aparezcan en el mismo sitio. Y que me maten. Bueno. Pues ahora me ha sacado. No sé si tiene que ver con que el otro día. Era el mapa de brujas. Y entonces no... No te sacan por aquello de que... Estás en un mapa que has tenido que pagar para entrar. O qué. Pero evidentemente. Fijaos. Que tengo hasta incluso por aquí. Daños aumentados en un 0,0%. Con normas de dos manos. Reducción de velocidad al ataque del 20%. El precio de sangre. Y eso por qué. Pues no lo sé. Me imagino que sería algún debuff. Que me han tirado o algo por el estilo. Y que lo ha quitado automáticamente. Y la llamada no disponible del caballero. O sea. Esto es que me han tupido. Pero a base de bien. Lo que pasa es que se ve que me ha sacado. Antes de que me mataran o algo por el estilo. No lo sé. Pero en general. Ya os digo que el rendimiento. Está siendo bastante pésimo. O sea. Pero bastante. Bastante pésimo. Vamos a ir a la semana perdición. Voy a volver a hacer el primer nivel. Solamente. ¿Vale? Y casi que. Hasta incluso. Voy a hacer el primer nivel. Y lo voy a hacer en normal. Fijaos. Fijaos por dónde. ¿Vale? O sea. Vamos a intentar hacer el primer nivel. Como muy rápido. Un par de veces al menos. Y ya está. O sea. No puedo hacer otra cosa. Chicos. No funciona bien esto. No. No entiendo por qué. Porque además. O sea. Evidentemente. No es que mi PC no soporte esto. Porque vamos. O sea. El Drakensan no mueve mi tostadora. O sea. No. No es una cosa que sea. De grandes recursos. Y no tengo problemas en el PC. Porque el PC como tal. Me está funcionando bien. Con todo lo que estoy jugando. O sea que. Que es única y exclusivamente. Con Drakensan. Para no perder la costumbre. Vamos a limpiar aquí. Ahora sí que. Me podría quitar las. Las esencias. Las azules. Porque realmente para esto. Pues no me hacen falta. Y no sé. Estoy intentando. Hacer un regreso. Y que no sea un regreso rager. ¿Vale? Porque no. No me apetece en absoluto. El tema de que. Se queden los vídeos. Así como ragueando y tal. Pero sí que es cierto. Que cuando me encuentro con cosas de este tipo. Me da rabia. ¿Vale? Porque. Me imagino a la gente. Que en un momento dado. Por lo que sea. Pues a lo mejor. Está jugando en un ciber. O cosas por el estilo. Y tiene que estar soportando. Este tipo de cosas. Pagando para poder jugar. O sea. No sé. Y ya os digo. Que no entiendo muy bien. Por donde van los palos. El otro día. Me escribió Arcor. Para preguntarme. Y dice. Joder tío. ¿Y cómo es que te va así de mal? Y digo. Pues no lo sé. Y realmente es que sigo sin entenderlo. No sé si. Si tiene que ver. Con algún tema de. Es que no lo sé. No lo sé. Porque. Son evidentemente caídas del Nebula. O sea. Ese. Nebula como tal. Es el. El programa en el que está. Escrito. Este juego. ¿Vale? Y. Y es el Nebula. El que se me va a tomar por saco. De ahí. Bueno. Evidentemente. Esto en modo normal. Es como ultra fácil. ¿Vale? Pero es que como veo. Que el bonus que me van a dar de cosas. No. He sacado tres. Que creo que es lo mismo que he sacado antes. O sea. Si luego después aparte me dan también el. El bono del jefe. Que espero que sí. Pues. No tiene sentido hacerlo en otros niveles de dificultad. O sea. Te lo puedes hacer en normal. Y te lo haces más rápido. Y mejor. Vamos a ver. La aparición de rayos. ¿Veis? Ahora no me hace un insta kill. Aunque. Me acaba de llevar. Dos buenas. Joder hermano. Pero dos buenas que me ha llevado. Aún así es fuertecillo el tío. Ojo del tío. Que rabia me da. Tenían que tener algún sistema. De alguna manera. Para que cuando estás en combate. Uh. Nivel 37. Bien. Tenemos otros seis puntitos. Vale. Que voy a seguir subiendo ataque. Lo veo. Lo del tema de seguir subiendo ataque. Porque quiero. Quiero subirlo todo lo que pueda. Ese daño. Vale. Dos más me han dado de. De monedas de hueso. O sea. Llevo cinco. Y realmente la dificultad. Evidentemente. Es infinitamente. Menor. Pese a que evidentemente. Pues el tío este. Me acaba de pegar bastante fuerte. Vale. Pero bueno. Con los 250 de esos que me han dado de sabiduría. Pues hemos subido otro nivel. Así que guay. Y me sale 15. Así que podemos ir a probarlo ahora después. Por aquello de ver. La comparativa de daño. Velocidad. Etcétera. Con respecto a lo del otro día. Vale. Lo volveríamos a hacer en doloroso. Y ya está. Venga. Vamos a ello. Bueno. Un trasgo. Que me lo voy a tanquear. Literalmente. Vale. Porque aunque me están quitando vida. Bueno. Espérate. Ya tengo que parar de tanquear. He tanqueado un rato. Ya tengo que parar. Que si no me tupen. Y ya estarían. Bueno. Bueno. Bastante bien. Oye. Mira. Unas botitas de la corona dorada. Así que perfecto. Vámonos. 34.225. Va lentito el tema ese. Pero bueno. No pasa nada. Porque tampoco es un objetivo para un día. O sea. Es algo que iremos viniendo. Iremos haciéndolo. Puesto que. Tenemos bastantes objetivos. Vamos a darle a este señor. Y a ver cuánto dan. De monedas. 50 monedas. Por un jefe. Pues está bastante bien. Porque si vas haciendo. Para que nos hagamos una idea. Si vamos haciendo de 50 en 50. Tendríamos que hacer. Eh. Aproximadamente. Unas. Eh. Son 6.000. Vale. Pues. Aproximadamente. Serían. Por cada. Por cada. 1.000. Tengo que hacer. 20 entradas. Así que. 120 entradas. ¿No? Serían. 120 entradas. Bueno. Son unas cuantas. Eh. 120 entradas. Pero bueno. Si nos vamos quitando poco a poco. Y vamos haciendo entradas. Poco a poco. Ya está. Eh. No voy a hacer el siguiente nivel. De hecho. Me voy a montar en mi mantis. No voy a hacer el siguiente nivel. Y vamos a volver a entrar aquí. ¿Vale? Pero. Lo voy a dejar para más adelante. Os explico. O sea. En este vídeo. Ya hemos hecho esto. Ya hemos visto un poco. Cómo va a ir. Y ya sabemos que. Que bueno. Pues que prácticamente. Eh. Cada X tiempo. Iremos haciendo un vídeo. Que va a ser. Venir a la cima de la perdición. Para ir ampliando esto. ¿Vale? Porque ya sabéis. Que a mí los vídeos. Me gusta hacerlo. De tal forma. Que veáis el progreso del personaje. O sea. De pronto que. Plop. Y ya está todo hecho. ¿Vale? Sino que me gusta ir enseñándolo. Así que. Bueno. Pues vamos a. Vamos a ir haciendo los vídeos así. A ver qué os parece. Y ya está. Y me ha sorprendido bastante. Porque tengo visitas. De un montonazo de sitios. Que de verdad. Que es que me. Ay. Espérate. He entrado en normal. Bueno. Tengo que salir. Eh. Tengo visitas. De un montonazo de sitios. Y me sorprende bastante. Porque tengo a lo mejor visitas de Bulgaria. Y cosas por el estilo que digo. Pero por favor. O sea. ¿Cómo ha llegado esto a Bulgaria? O sea. Entiendo que el juego. Pues allí se jugará también exactamente igual. Pero no entiendo que. Que hace un. Iba a decir un streamer. Pero no. Un. Un youtuber español. Saliendo por allí. En los vídeos de Bulgaria. Y que luego. Pues me cueste tanto. Llegar a. Al público. Al público. Castellano parlante. O hispanohablante. Me parece espectacular. En ese sentido. El descontrol. Vamos a darle. Joder, macho. Me tupe de un. De un golpecete. Vale. Esa te la comiste. Vamos a intentar evitarlo un poco. Lo de que te haga el spawn. Justo encima del. De la mierda esta. Del remolinete. Me puede, macho. Vale. Pero hoy vamos bastante más rápido. Eliminando. Eliminando mobs. Porque tenemos bastante más ataque. Y eso. Pues quieras o no. Está muy bien. A ver. Los ahí voladores estos. Que estos siempre me. Me hacen pupa. Vale. Vale. Ya estaría. Venga vamos. Señor guardián de 15. Mola mía. Esa si me preguntáis. Yo creo que me había dado. Y esa casi que también. Pero parece ser que no. Venga vamos a darle. Ahí. Esa me ha dado. Meridianamente. Venga. Venga un poquito más para delante. Que cagada tío. Cada vez que lanzo lo de la mierda. El meteorito. Me pasa eso. Pero bueno. Ya veis que va. Más rápido. No una barbaridad de rápido. Pero si va más rápido. Que el otro día. Que tuve que hacer. Como tres fases. De bichitos. Y esta vez. Pues creo que no voy a hacer tantas. O espero y deseo. Venga dale ahí. Vale. Ya está. Segunda fase de bichitos. Voy a tratar de quitarnoslo rápido. Voy a dejar por aquí al guardián. Venga. Más. Por ahí hay unos. Ahí. De esos. Uh. Madre mía. Digo que me engancha. Vale. Bastante bien. Venga. Tú eres inmune. Pero tus compañeros no. Vale. Me retiro un poquito. Esto fuera. Y vamos bastante bien. Vale. Uh. Madre mía. Vale. Nuestro tanque es. Que es demasiado pronto para tanquear. Vale. Hay por aquí otro. De estos. Estos. Ahí. Que se entretengan. Y mientras tanto. Rematamos. Muy bien. Muy bien. Y me han dado aparte. Por aquí el collar de las dunas. Vamos a verlo. A ver de que va a ser el collar de las dunas. Anda. Se pueden destruir los. Me acabo de enterar que se pueden destruir los molinos. Buena esa. Vale. Pues esto está completado. Nos hemos sacado tres fragmentos. No es que sea nada del otro mundo. Pero bueno. Y ya lo siguiente sería Mortis. Que me da a mí. Que va a ser que no. Vale. Pues. Ya estaría. Vamos a mirar un momento. Esto que me ha tocado. Vale. El collar. Oh. 33 a los daños. Bueno. Evidentemente perdería el bonus del 20% de velocidad de ataque. Con lo que no me interesaría. Vale. Pero simplemente por ver un poco el objeto. Por si acaso alguno se quiere hacer este set. Por lo que sea. Que no puede hacerse otro set de momento. Dice. Cuando te afecte el aturdimiento aparecerá un torbillino de arena. Que atacará a tus enemigos. Y causará a los de tu alrededor unos daños equivalentes. Al 15% de tu daño básico. Durante 10 segundos. Tiempo de recarga 180 segundos. O sea. Cada 3 minutos se lanzaría eso. Bueno. Al hacerte un aturdimiento. No está mal. 1861 de valor de impacto crítico. Y daños más 83 con las 3 piezas. Y las 3 piezas del set de las dunas. ¿Cuáles son? Tenemos adorno de las dunas. Collar de las dunas. Y la pretina de las dunas. Pues el caso es que me suena a mí de tener algún objeto más de estos. No sé por qué. Me suena que en algún momento lo habré tenido. O alguna historia por el estilo. De hecho no sé si. Esto era firgon. Y eso tampoco es. Pues no sé. En algún momento yo creo que he tenido algún objeto más de esos. A ver si. Oh. Qué lástima. Y a ver si tocará alguno de estos. Que me sirviera para poder hacer un crafteo. Pero va a ser que no. Así que nada chicos. Bueno. Ya habéis visto un poco. Cómo me está funcionando hasta ahora. Evidentemente comprended que no haga directos. Y cosas por el estilo. ¿Vale? Porque no lo veo ahora mismo apropiado. ¿Vale? Así que nada. Ya sabéis. Si os mola. Darle por ahí un licazo. Decídselo a vuestros colegas. Que estamos otra vez por aquí. Y dejadme por ahí los comentarios. ¿Vale? Para el tema del crafting y todo ese tipo de cosas. Y a ver qué os parece que vayamos haciendo la serie un poco así. Y ir marcándonos de alguna forma. Algún objetivo. En plan por ejemplo eso. Pues conseguir la alfombra. ¿Vale? Y eso pues lo vamos haciendo en varios episodios. Mientras que vamos haciendo otras cosas. Y mientras tanto pues si se os ocurre alguna otra cosilla. Que podamos ir haciendo. Pues adelante con ello. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.